Música Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública, no entregue basura a los carros, denuncie basurales clandestinos al 155-03-5662 o 155-3454-02. Basurales 0, una responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. El gusto de saludarlos junto a ustedes como siempre para entregarles 60 minutos de información en esto que es Teleflasha por el 5 de Super Canal, también por Cadena 3, iniciando la semana. Hoy va a estar con nosotros el doctor Zagarese. Un besito para Ivana, que está con un problemita de salud. Esperemos que mañana o a más tardar en miércoles ya esté junto a nosotros. Está recuperando. Le ordenaron reposo, pero me imagino que debe estar con la tele puesta en el noticiero. Así que un besito para ellos y el deseo de todo el equipo que se recupere y que esté mañana junto a nosotros. Mucho material informativo. Los números del teléfono 422-2253, 422-2133. Son las vías de comunicación. ¿Qué más tenemos? Tenemos teleflash.hotmail.com, nuestro correo electrónico, www.canal5.tucuman.tv, para que nos sigan a través de internet. El Facebook, Canal 5 Teleflash Tucumán, también nos puede encontrar ahí. Y si no vio el noticiero, lo puede buscar en YouTube como Noticiero Teleflash. Bien, desarrollamos todo lo que hemos elaborado para la presente emisión de Teleflasha. Tiene que ver con una información policial. Fueron detenidos ocho individuos que estaban con ropa de policía. También se le ha secuestrado armamentos. Y hasta una picana eléctrica da cuenta de estos arrestos el jefe de policía, Dante Bustamante. Es un importante procedimiento que realizó la Dirección General de Investigaciones. No se pueden dar detalles, pero lo concreto es que fueron aprendidas ocho personas en seis motos, a las cuales se les secuestraron los vehículos en los que se movilizaban. Dos armas de grueso calibre y la particularidad es que estos sujetos jamás van a los informados. Ahora, jefe, ¿no es la primera vez que se habla de delincuentes que utilizan uniformes para engañar a la gente? ¿De dónde salen estos uniformes? ¿Para dónde vira la investigación en este punto? Bueno, eso se va a profundizar. Como le decía su colega, no puedo dar precisión porque esta causa está en manos de la Fiscalía, subrogada por el doctor Washington Navarro Dávila. Seguramente él, en su momento, dará las explicaciones correspondientes, pero lo que sí se va a profundizar, se van a ver causas donde están involucradas delincuentes que habrían utilizado este tipo de uniformes. Con respecto a lo que usted apunta, la consecución de los uniformes, estos se producen en determinados conversos que están individualizados, pero la persona o el ciudadano, mejor dicho, el empleado policial que quiere comprar uniformes debe presentar su credencial y identificarse debidamente. ¿En qué situación fueron definidas estas personas, comisario? ¿Por qué es fácil comprar o cualquiera puede adquirir la ropa de la policía? No es fácil comprar y tampoco cualquiera puede adquirir. Reitero, van en determinados comercios que están bien individualizados y van con credenciales de policía. ¿Entonces qué hay que cambiar? ¿En algún sector? Habría que ver, reitero, establecer fehacientemente, porque por allí se hacen declaraciones apresuradas, pero establecer fehacientemente cómo y en qué circunstancias se obtienen los uniformes. Entonces, como jefe, ¿qué debería cambiar para que no cualquiera pueda comprar los uniformes de la policía? Le reitero, no cualquiera compra uniformes de la policía, solo policías debidamente identificados con credencial en los comercios autorizados compran uniformes. ¿En qué situación fueron detenidas estas personas, jefe? Hay una investigación que está llevando a cabo la Dirección General de Investigación Criminal y Delitos Complejos. Esta investigación ha permitido establecer que un grupo de personas estarían utilizando este módulo operandi y en base a eso se hizo un procedimiento que tiene que ver con la vigilancia previa, con el intercambio de información y con la tarea preventiva. ¿Está relacionada con alguno de los casos que se habían escuchado ya mencionar? Sí, están investigando. Ahora, jefe, ¿se habla de connivencia de los comercios de algún empleado de los negocios? ¿La hipótesis a primera vista para dónde va? Se puede decir un montón de cosas, acá hay que probar. Y se prueba con elementos, con testimonios y con elementos concretos que van a ser analizados con la Fiscalía. Pero está claro que el eslabón que se rompe es en el comercio, es al momento de la venta del uniforme. Eso lo tiene que consultar a la Fiscalía. Ahora, a la hora de brindar mayor seguridad en la venta, ¿cuál sería lo más seguro de ahora en más? Yo reitero, son comercios autorizados que están bien identificados en nuestro medio y el personal que va a adquirir los uniformes debe exhibir la credencial como personal policial. Comisario, ¿existe la posibilidad de saber cuál es el comercio que vendió el uniforme en este caso? No, por el momento no. ¿Desde cuándo operaba esta banda, comisario? Se está trabajando en eso y yo reitero, forma parte del proceso investigativo. No, deberían hacer la consulta a la Fiscalía que tiene el caso. Se ha denunciado además que se estaba cobrando por el ingreso a la escuela de policía. Se ha hecho un procedimiento donde se han detenido dos personas vinculadas a esta causa. Se le hizo la causa por una defraudación. Cambiemos de tema para continuar informando. Tiene que ver con la reunión del Consejo de Salud en el marco de las actividades por el Bicentenario. Hablamos al respecto con el Gobernador Juan Manzur. Lo que está planteando el ministro es pensar hacia adelante, pensar las nuevas tecnologías, pensar el equipamiento, pensar una planificación, evitar los subsidios cruzados, generar obviamente más recursos para el sector, que estos se traduzcan en mejor accesibilidad, equidad, cerrar brechas. Yo creo que este es el gran mensaje. Por eso yo creo que hay muy buenas perspectivas. Creo que el ministro es un hombre técnicamente sólido, impecable, con una larga trayectoria, desde médico de hospital, director de hospital, hasta ministro de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y ahora ministro de la Nación, o sea que es un hombre que conoce, que sabe y que está planteando políticas al mediano y al largo plazo. Esto también hay que entender que en materia de salud no existen hechos aislados o cuestiones espasmódicas. Él está planteando una agencia de control y de verificación de las tecnologías. Y estos son los tiempos que se vienen, digamos. La ciencia avanza, la tecnología avanza, y también hay que generar normativas sobre estos temas. Y esto es el rol del Estado. Por eso es que vamos a acompañar, obviamente, estas decisiones que tienen que ver con un mejor acceso a la salud, pero también el Estado tiene que ser rector y tiene que ser normativo en la aplicación de las nuevas tecnologías. No se puede utilizar cualquier cosa porque sí, tiene que haber un grupo de expertos, académicos, instituciones nacionales e internacionales que acrediten que esto realmente es beneficioso para la población y genera un impacto positivo en la sociedad. Y en los tiempos que se vienen, en lo cual la tecnología avanza a pasos agigantados, yo creo que es saludable y creo que es una muy buena decisión lo que hoy el ministro está proponiendo. Gobernador, en el marco de esta situación, y más allá del tema político, el hecho de señalar algo tan bien hecho, como él está diciendo lo suyo, que fue algo técnico, y hablar de su gestión en el marco del Ministerio de Salud y darle continuidad. ¿Qué significa esto, más allá de que usted perteneció a otro? Mire, yo creo que lo que el ministro está proponiendo acá, los 24 ministros, es el diálogo, es el consenso, es la construcción para mirar hacia adelante, y obviamente que esto acompañamos. Por supuesto, a esta reunión donde han participado los ministros de salud vino el representante de la Nación, el ministro del área correspondiente, habla sobre cómo va a ser la aplicación del Plan Nacional de Salud. El plan tiene alcance nacional, como bien se dijo, Nación no tiene responsabilidad territorial ya, porque eso está en las provincias, pero sí tienen una obligación de ser rector y facilitador, y este es un trabajo de rectoría, los cofesas, es justamente un trabajo de rectoría, porque se juntan todas las provincias para establecer una política única donde se puedan sumar todas las provincias. Esto es lo que estamos haciendo, y Nación va a intervenir en la infraestructura, en el equipamiento, en el recurso humano, que es tan importante, dentro de pocos días vamos a presentar un plan para 50.000 enfermeras, es decir que Nación va a aportar, va a ser la enzima sobre la harina. Eso es lo que nos corresponde y lo que vamos a hacerlo con toda la responsabilidad posible, trabajando codo a codo con cada provincia. Ahora, existen dos problemas muy importantes que desde la salud se ha planteado, que es un tema de mayor presupuesto y también de seguridad en cada uno de los hospitales. ¿Cómo se va a trabajar desde la Nación en toda la República Argentina con este tema? Sí, en cuanto, como bien lo dijo recién el señor gobernador, salud es un bien meritorio, es decir, cuanto más dinero uno coloque, mejores resultados va a obtener. El problema es que los dineros tienen límite, entonces tenemos que ser muy eficientes para que con el dinero que tenemos, que no es poco, es el 8.5 del PBI de la Argentina, es mucho más alto que de otros países vecinos nuestros y de América Latina. Así que tenemos que ser mucho más eficientes, por eso tenemos que bajar la segmentación y la fragmentación del sistema que nos hace bastante ineficientes. Seguimos en la órbita de la salud, por decirlo de alguna manera, porque también estuvo en Casa de Gobierno el Ministro de Desarrollo Social del vecino país de Uruguay, vino invitado por Gabriel Yedlin. Uruguay está aplicando buenos sistemas, por ejemplo, en el cuidado de la primera infancia. La palabra de Gabriel Corbos. En Uruguay estamos desarrollando un sistema de cuidados y soy el encargado del área de infancia de la Secretaría de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ¿y estás participando de nuestra reunión precisamente con el doctor Yedlin? Sí, fuimos invitados aquí, al cual estamos muy agradecidos por el Ministerio de Desarrollo de aquí de Tucumán para compartir nuestra experiencia, al mismo tiempo aprender de la de ustedes. Los Ministerios de Desarrollo Social son una institucionalidad bastante nueva en América Latina en general. En Uruguay nació en el año 2005 y venimos, bueno, a compartir la experiencia de la construcción de esta nueva institucionalidad y muy en particular este enfoque que estamos dando en Uruguay, que es la construcción de un sistema de cuidados. Bueno, ¿precisamente esos serían los puntos en común de convergencia que tienen ambos ministerios? Sí, estábamos ahora compartiendo aquí con los colegas, con los equipos técnicos, los diferentes, bueno, trabajos muy interesantes que realizan aquí en Tucumán desde este enfoque de desarrollo social. Los Ministerios de Desarrollo tienen esa función de articular, a veces no se comprende mucho qué es lo que hacen, porque hacen de todo y al final dicen, uh, es un montón de cosas, sí, hacen un montón de cosas, pero tienen una función muy importante que es la de una mirada estratégica de garantizar los derechos de las personas, muy en particular las más vulnerables. Pero en realidad es todo. Y necesitamos un centro de desarrollo infantil, que es un modelo aquí en la Argentina, ¿no? Sí, ahora, creo que es ahora nomás, estamos saliendo para conocer un centro de desarrollo infantil. Bueno, América Latina está en una agenda muy importante de construcción de centros para, bueno, para garantizar el desarrollo infantil adecuado y al mismo tiempo permitirle a las familias y muy en particular a la mujer su inserción en el mercado de trabajo. Bueno, sobre este tema, el cuidado de la primera infancia, también hace hincapié, Gabriel Yedrin se prestó a los diálogos con los periodistas. Uruguay tiene la fortaleza de una continuidad política de muchos años, con lo cual han podido ir avanzando y madurando en ciertas políticas. Y ahora acá vamos, en realidad estamos, en una reunión con todo el equipo. Aprovechando, lo vamos a exprimir acá, Gabriel. Y la verdad que tiene ejemplos de cosas que son muy viables para poder compartir y ver de poder implementar acá. Yo creo que en el mundo hay muchas cosas que ya están hechas, que buscar las buenas experiencias y poder adecuarlas y ver de replicarlas acá. ¿Como cuáles, Ministro? Bueno, nos contaba, por ejemplo, el tema conceptual de cuidado, que él lo dijo como al pasar, es un tema muy importante, ¿no? Porque relaciona mucho nuestros ministerios con la asistencia. Y en realidad me parece que es muy interesante cuando uno lo ve desde el lado del cuidado, del lado de los derechos. Dicen que se está trabajando, tanto en Uruguay como en algunos lugares, muy interesante desde el punto de vista incluso legal, de pensar que el derecho es un cuidado. Y en ese sentido que nosotros no asistimos solamente, sino que cuidamos a los grupos vulnerables, cuidamos la primera infancia, con eso cuidamos a las mujeres para que puedan estudiar y trabajar, que cuidamos a las personas con discapacidad. Me parece que conceptualmente es una manera muy interesante de verlo y vamos a seguir avanzando en estudiar estas alternativas. Y después nos contaban algunas experiencias muy interesantes de cómo lograron llevar al interior del Uruguay, que en nuestro caso sería el interior de nuestro Tucumán, oportunidades reales de capacitación para el trabajo a jóvenes. Digamos, estamos intentando ver experiencias que en ello han sido muy exitosas y que yo estoy seguro que junto con el Ministerio de Educación y junto con el Ministerio del Interior vamos a poder hacer alguna experiencia piloto parecida. Bueno, precisamente van a estar visitando un CDX. ¿Y qué es lo que se busca a través de esta visita? No, bueno, es mostrarle un modelo que estamos implementando acá. Ellos tienen otra manera de cuidar la primera infancia con otros dispositivos. Así como él dice con mucha humildad que quiere aprender algunas cosas nuestras. Nosotros estamos aprendiendo mucho de él y en estas relaciones de educación y de formación siempre es así, ¿no? Uno aprende, otro aprende. Así que eso siempre es muy enriquecedor para todos. Más información, hablamos también con Pablo Yedlin, Ministro de Salud, que confirma la entrega de subsidios para tres cooperativas del interior. Hemos entregado 100.000 pesos en subsidio a tres cooperativas de Simoca, de Medina, de Lules, San Pablo en realidad, para la elaboración de bloques, ¿no? Para la compra de materiales y maquinaria para que en los previos de las mismas cooperativas ellos puedan elaborar los propios bloques. Para que ustedes tengan una idea, el bloque tiene algunas ventajas con respecto al ladrillo hueco en el sentido de que vale menos de un tercio del valor. Entonces estas cooperativas hoy, en la situación económica que estamos viviendo, esto les va a permitir que con menos recursos puedan seguir la elaboración de módulos habitacionales en aquellas comunes en donde, como ustedes saben, hay un gran déficit habitacional. Así que, bueno, es una manera de mantenerlos trabajando, de mantenerlos en actividad y de generar la expectativa de que va a haber trabajo para realizar los módulos. Así que, bueno, estamos muy contentos. Son cientos de personas del interior que hoy, muchos de ellos están absolutamente sin nada que hacer, sin trabajo. Bueno, y precisamente pasa por esa política, ¿no? De generar mano de obra, generar trabajo, que es algo sobre lo cual se está trabajando desde el gobierno de la provincia, ¿no? Bueno, es la principal preocupación que hoy tiene el gobernador Juan Manzur. Él nos la ha transferido, tanto al IPACIM como a nosotros y a cada una de las áreas de gobierno. Ustedes saben que el trabajo es el primer organizador social, conjuntamente como en base en la familia. El trabajo son los que llevan a la paz social, etc. Es muy importante que la gente tenga que hacer, que la gente pueda ganarse el pan de cada día y, bueno, que las familias se ordenen de esta manera. Muy bien, eran los conceptos del secretario general, Pablo Yedlin. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte. Bien, me alegro de recibirlo, doctor. Aquí estamos comenzando la semana, con un fin de semana próximo largo. Sí, sí, sí. Va a ser feria de día lunes. ¿Va a permanecer en la provincia? ¿Va a viajar? Sí, no tengo nada de decir, así que ya veremos. Bueno, está bien, doctor. ¿Qué tal pasó el fin de... Bien, bien. Esperemos que los decanos se pongan las pilas una vez que comience el campeonato. Sí, no, tiene que tener esfuerzo. Jugó muy mal Atleti con los dos partidos. Y sorprendente el cambio que tuvo San Martín, ¿no? Sin hacer gran cosa tampoco. Fue efectivo en el primero y ayer... Bueno, pero con la llegada de Caña cambió totalmente. Sí, sí, sí. Su rendimiento. Sí, sí, sí. Tiene más orden. Claro, ascendió todo eso que le hacía falta. Seguro que sí. Doc, pegué nomás. Bueno, este... Gracias. Este, bueno, el tema del... Quiero hacer hincapié en lo que estamos viviendo. Este tema de la alianza del radicalismo con el PRO, realmente creo que no va a tener buenas consecuencias. Fíjese en lo que ocurrió con el radicalismo de la plata, que se cinde del PRO por no poder seguir compartiendo lo que está haciendo el presidente Macri. Realmente es terrible lo que está ocurriendo con los tarifazos, con las cuestiones, digamos, de aumento de precios. Mire, ahora dice que van a aumentar el 15% los jubilados, llevando la mínima 5.700 hasta marzo. Realmente yo creo que es un despropósito. Y lo que me llama la atención, así como me llamaba la atención el viernes, de que no emiten opinión sobre el tema de la universidad los radicales tucumanos, tampoco emiten opinión sobre todo lo que está ocurriendo. Realmente es tremendo. Fíjese en ustedes que ya hay pintadas, hechas por Pueblo Unido, encabezada por Parajón, que realmente es un hombre que ha tenido una conducta digna a través de 60 años y que es un símbolo en la política tucumana y nacional. No tiene ni auto, cobra una jubilación de empleo judicial. Realmente esos son los ejemplos que tenemos que imitar y que lamentablemente, fíjese no, y se quejaba el sindicalista Ramírez y también legislador, porque no le alcanzan 140.000 pesos. ¿En qué país vive? ¿Cuánto están ganando los afiliados suyos, señor Ramírez? Realmente es tremendo. Que usted diga eso es un insulto a la gente, como están insultando a la gente el presidente Macri cuando dice que la manteca provoca colesterol o que se pongan dos pulóveres, realmente o que no anden de pata y camiseta. ¿Qué vocabulario es eso? Patas dicen los oligarcas. Por eso usted, el presidente, se repite asiduamente la misma palabra como cuando decía que le han sacado las patas al campo, todo eso, realmente es inadmisible. Creo que tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo, que es gravísimo, y esperemos que el radicalismo, como oposición al oficialismo, se expida sobre todo lo que está haciendo justamente con estos aliados que son impresentables. Usted le ve la cara a Ramírez. Y realmente es terrible ese hombre, la soberbia que tiene. No le importa absolutamente nada. Miren el embrollo que se metieron con las tarifas por no hacer las audiencias. Las audiencias son obligatorias. ¿Por qué esa prepotencia? Así que, bueno, esperemos que todo esto sirva para evolucionar y que no debamos en el futuro tener resultados nefastos. Porque esto, realmente la gente la están apretando mucho. Nunca se escuchó en toda Latinoamérica hablar de aumentos del 400%. Eso es excindirse de lo que es el pueblo. No es que sea mucho, sea poco. No lo pueden pagar. Entiendan eso. ¿Por qué no se despiden sobre lo que está ocurriendo con la gente, el radicalismo tucumano? Es inconcebible. Pasan los gobiernos, queda la AFI. La AFI es el organismo que vino a reemplazar a la tristemente célula de la SIDE. Y pareciera ser, que no es tan pareciera ser, sino que es, que realmente Macri quiere continuar lo que ha hecho el kirchnerismo. Fíjense en a quién puso. El señor este que está en la foto se llama Gustavo Arriba, que es el compañero de tenis de Macri. Y la que maneja todo es Silvia Magdalani, conocida como la turca. La señora esta tiene contactos con todo el kirchnerismo. Fíjense en ustedes. En el caso del Arche, la protección de Magdalani continúa hasta hoy. Acaudalado como pocos, él suele ufanarse de que la justicia no lo inquieta porque me cuida la turca. Los senadores ayer no creyeron necesario indagar en estos compromisos. Macri mantendrá el ordenamiento kirchnerista. Y esto lo dice Carlos Pañi, que es columnista de la Nación. Así que fíjense en ustedes. La ICSI objetó la presencia de Juan José Galea en la dirección de financia de la AFI. Recuerdo que Galea ocupaba el mismo cargo durante la agonía del gobierno de Fernando de la Rúa y de allí pasó a ser el gerente de financieros de nada más ni nada menos que de Sergio Spolki, que justamente él con sus socios están prófugos prácticamente por todas las deudas, por haber recibido fortunas y fortunas del kirchnerismo. Y su alter ego, vehículo subordinado a Estiuso y su alter ego Alberto Massino. Spolki está tranquilo como larche para envidia de Lázaro Cristóbal. Nadie va a investigar su conducta durante los últimos 12 años. Así que fíjense, después está Galea, Dario Richarte, Daniel Angelisi y tantos otros que la secretaria de Fallonato era la esposa de Richarte. Y ahí está todo lo que y la acusación fue conducida por la abogada Claudia Balvin y su hijo Santiago Viola, dos amigos del fiscal Eduardo Miragaya que trabaja en la AFI para Magdalena. Por favor, realmente es indignante que todo lo que pronosticaban que cambiemos no cambia nada y más en una cuestión fundamental como esta de los organismos de inteligencia. Además, tendrían que haberlo eliminado a esto. Realmente por todas las cuestiones que aparte se les da fortunas a esta secretaría de inteligencia y nadie nunca se sabe en qué se la gasta. El otro tema es el plus médico. El plus médico más allá de que hubo muchos médicos que en su momento necesitaron hacer por la baja necesitaron cobrarlo por la baja de lo que le pagaba el subsidio es una práctica ilegal. Totalmente ilegal. Fíjense en ustedes para dar fin a estos excesos el 19 de noviembre de 1990 se sancionó la ley 6061 conocida como la ley fierro que prescribía la ilegalidad de pagos de adicionales. La ilegalidad de este asunto ha cumplido 31 años. Se trata de una estafa encubierta en contra de los afiliados y del mismo Estado que cuenta con la complicidad de las autoridades y que no aplican la ley desde 1990. Ahora, si bien se necesitó una época y realmente todos los médicos dicen ser respetables porque no cumple la ley porque todos estos están todos los que cobran el plus están en cursos en delito. Entonces, si usted pregunta mira que son delincuentes enseguida se van a indignar o se van a enojar. pero lamentablemente la práctica obscena del cobro del plus es terrible. Esperemos que algún día esta sociedad evolucione y esto realmente se vuelva porque siempre se aprovechan del más débil que es el afiliado y el paciente que va con mucho apuro. Y para finalizar tenemos la justicia detecta cobre en exceso en los afluentes de la lumbrera. Este señor que está en la foto es nada más ni nada menos que el gerente general de la compañía minera que es un caso penal iniciado hace 17 años que se llama Raúl Pedro Menz directivo de minera lumbrera. Ahora, 17 años la justicia federal es lo que decía el día viernes. ¿Cómo puede ser que en 17 años todavía no hayan encontrado sabiendo que lo que ha hecho la lumbrera como han hecho todas las mineras y ahora encima que no se que no tiene retenciones que fue un decreto ¿alguien puede creer que un decreto no hacía urgencia del presidente Macri para sacar las exenciones a la lumbrera? Por favor. Y después unido con esto va el tema de que se anula anular el sobrecimiento de dos industriales criticó los criterios e incluso la cámara de casación critica los criterios ambientales de la justicia federal de Tucumán y esto nadie analizó nadie dice nada sobre esto Julio Colombre y José Agustín en Colombia sufrieron un revés en un proceso por presunta contaminación casación anuló su sobrecimiento porque una causa gravísima y esto ocurría en el ingenio Santa Bárbara así que tienen que tener en cuenta que el tema de la de la contaminación es terrible es como la deforestación con el que hace hacía que sigue haciendo el ex legislador Comte la tala indiscriminada esta locura por la soja por supuesto que todo es dinero pero también tienen que tener en cuenta que en este medio ambiente también van a vivir sus hijos sus nietos que están totalmente destruidos entonces tienen que hacer lo imposible para tratar de no seguir contaminando ahí estamos bien un saludo para el oficial de justicia Alves y para toda la barriada de Villa Luján que siempre nos ve y sigue enseñando que es otra deficiencia que tenemos con la salud bien doctor muchísimas gracias estamos con saluditos para Karina Díaz y el televidente ahí de Teleplash que está cumpliendo años hoy así que un besito para ella y para el señor Oscar Duarte y su familia también que siempre bien mandale un saludito Ivana que se recupere pronto Ivana y la esperamos acá para cuanto a y el tema del plus lo vamos a tocar el jueves a la noche como no va a ser muy interesante va a estar lindo como era el dinero y toda esa gente plusera pero aparte no es una no es una opinión graciosa es una cuestión que realmente está la ley si bueno y la semana pasada bueno pasamos una nota donde se anulaba el cobro del plus por lo menos los médicos que lo cobran no van a prestar bueno pero lo que pasa no van a hacer prestaciones para el subsidio lo que pasa es que cuando usted altera la ley se convierte en delincuente entonces ese es el tema no hay explicación que valga está bien puede haber habido un momento en la ciudad pero 31 años Daniel bueno y bueno hay que decir lo de la fe también que los precios ellos lo habían subido un 20 o 25% por el desagio de los bonos se fueron los bonos por eso pero nunca por eso lo que pasa con la diferencia del comerciante que se dedica a comerciar está bien el médico es otro está bien está bien bueno también ya está doctor no usted quiere no usted quiere que yo ahonde y no voy a ahondar después me dice a mí me quedo sin columbria me dice a mí bueno ya volvemos y ahí estamos y ahí estamos médicos reclaman más seguridad confirman medida de fuerza para el próximo miércoles canal 5 con vos tenemos mucho que ver muy bien continuidad informativa 20 36 minutos estamos en vivo por el 5 los médicos han confirmado una medida de fuerza para el próximo miércoles ustedes recordarán que han realizado ellos días pasados una asamblea en el hospital de niños reclamando por más seguridad tanto en los hospitales como en los caps el doctor Julián Nassif también ratifica otros planteos este miércoles 10 va a haber una jornada de paro en todo el sistema provincial de salud no solo va a ser el paro del personal sino que también se va a concretar el paro informático que llamamos y solamente las atenciones serán brindadas a aquellos pacientes que están en condiciones de urgencia o de emergencia como así también en los lugares donde hay pacientes internados recibirán la cobertura que corresponde pedimos a la población que como siempre lo hizo acompañe estas medidas que no solo es en cuanto a reivindicaciones de todas las cuestiones laborales de quienes trabajamos en salud sino también en solicitar seguridad para los pacientes que en diversos lugares del sistema sobre todo en las policlínicas o en los caps sufren constantemente situaciones de violencia porque mientras están en sus salas de espera también son agredidos y en muchos casos robados los distintos bienes que portan pero no solo por esa cuestión es la medida que se ha decretado para el día miércoles 10 sino que también está relacionado a todas las dificultades que hoy como trabajadores de la salud encontramos al momento de tener que hacer uso de las licencias las licencias son aquellas que por ley corresponde anualmente a cada trabajador y aquellas licencias que muchas veces se solicitan por capacitaciones y es como que el sistema va a contramano de lo que difunde en la verbalidad porque por un lado nos piden mayor complejidad en las atenciones pero resulta cuando un personal un profesional de la profesión que sea solicita algunos días para capacitarse y actualizarse las mismas son parcialmente otorgadas con todas las dificultades que ello ocasiona el otro motivo por el cual lamentablemente tenemos que llegar a esta jornada de paro el día miércoles es por la constante y persistente actitud de una política diríamos retrógrada y anticuada que el Ministerio de Salud implementa hoy en día y que tiene que ver con los reemplazos del personal como así también en el momento en que por alguna cuestión de salud hay que recurrir a inspección médica la indiferencia que hay en ese lugar la manera absolutamente caprichosa y arbitraria con que se resuelven las situaciones en ese ámbito son los que determinan que tengamos que llegar a esta instancia Muy bien cambiamos de tema para continuar informando ustedes saben que los números de la UNT están en la mira están sospechados hay denuncias hay investigación en la justicia hoy estudiantes han entregado un petitorio en el rectorado Desde la agrupación en rebeldía de la facultad de derecho venimos a denunciar el desguace sistemático permanente e histórico que se está haciendo de la Universidad Nacional de Tucumán realmente hay fondos y se lo despilfarró en cargos políticos se lo despilfarró por ejemplo en no pagar las residencias universitarias tampoco por ejemplo en las becas para los estudiantes universitarios y pre-universitarios entonces sabemos que hay fondos que maneja la Universidad Nacional de Tucumán sabemos también que faltan 353 millones de pesos y por eso el ex rector Cerizol está actualmente procesado y sigue las investigaciones en la justicia federal no es excusa que los estudiantes no se les garantice un derecho humano fundamental que es el ingreso a la educación superior esto pasa en todas las facultades en particular en medicina pero nosotros denunciamos y eso acercamos en un escrito a las autoridades a los diferentes decanos que se terminen los negocios entonces pedimos que se active también la discusión de becas igual al salario mínimo vital y móvil que haya residencias hoy no las hay para los estudiantes con bajos recursos que también haya por ejemplo boleto estudiantil universitario para toda la provincia Tucumán está recibiendo enormes fondos a nivel nacional y no se lo está discutiendo acá a nivel educativo entonces pedimos expresamente que se garanticen estos derechos y acompañamos como estudiantes de la facultad de derecho el reclamo legítimo y legal de los estudiantes de medicina de la UNT muy bien y por parte de ustedes han hecho otra presentación nuevamente si también desde la juventud socialista como parte también del centro de estudiantes de la facultad de medicina hemos solicitado al consejo de decanos que consulten a los estudiantes antes de tomar decisiones que después afectan a la vida de los estudiantes logramos que algo histórico que es que se elimine el examen de ingreso a medicina eso no va a existir nunca más el examen de ingreso por el cual solo podían ingresar los que tenían mucha plata para pagarse los cursos de nivelación en los institutos privados que hoy en día está entre 30.000 y 40.000 pesos hacer esos cursos eso no existe más pero sí está la discusión sobre cómo van a ser la admisión que nosotros consideramos que tiene que ser un sistema que no sea eliminatorio que detrás de la nueva admisión no vuelvan a poner exámenes de ingresos encubiertos y que si la discusión es la plata creemos que plata hay en la universidad como vinieron saltando todos los casos de corrupción que hicieron con los 350 millones que entraron de la minera lumbrera o la plata de la residencia universitaria y en ese sentido proponemos que por ejemplo la plata de la residencia universitaria de los alquileres que se cobre los alquileres efectivamente y que esa plata vaya para la facultad de medicina para contratar más profesores para hacer más laboratorios y también sin la discusión de la plata bueno que los decanos y la rectora hagan un esfuerzo patriótico por la universidad y se bajen los sueldos para que con esa plata podamos también contratar más profesores siguiendo con la actualidad de la UNT luego de la asamblea universitaria se resolvió que se aprueba el ingreso irrestricto a las distintas carreras universitarias hoy se reunieron los decanos con las autoridades de la UNT estamos llegando a la a la feliz digamos decisión entre todos los decanos y el vice rector que estuvo reunido creo que vamos a llegar a un acuerdo en cuanto a lo que hace a cumplir con la ley actual sobre el ingreso libre e irrestricto en realidad hay facultades que no tenían y yo eso quiero aclarar la facultad de educación física no tenía un ingreso restricto el ingreso era prácticamente irrestricto lo que debían cumplir era aprobar unas asignaturas para poder continuar la correlatividad en primer año pero de esta reunión lo más importante que surgió es que en toda la facultad hemos acordado que no va a haber cupo al no haber cupo tendremos que ver las formas en cómo se van a implementar no se puede en dos horas llegar a realizar todas las conclusiones lo que sí hay hay una buena disposición por parte de todos los decanos y de todas las unidades académicas cumplir con la sociedad que es lo que se requiere y la Universidad Nacional de Tucumán como una institución que ya tiene sus 100 años y bueno y a nivel nacional poder estar dentro de lo que la ley manda nos tenemos que volver a reunir porque no se puede irresponsablemente dar una respuesta digamos o decirle se hizo esto o lo otro porque esto todavía tiene que tener su tratamiento lo que sí es importante es ir gradualmente con todo esto y que seguramente desde lo académico y desde lo pedagógico serán las formas más importantes y más relevantes para que nuestros estudiantes y toda la sociedad pueda estar en la Universidad Nacional de Tucumán También dialogamos sobre este encuentro con los decanos de las distintas facultades con el vice-rector de la UNT José García esto nos decía Esto es una reunión que fue positiva en el sentido nosotros hay que dejar claro que ya los secretarios académicos de cada una de las unidades académicas han empezado a tratar este tema ya en dos oportunidades para que traigan las experiencias que ellos están realizando en esta reunión lo que se ha acordado a nivel de decano que sean los secretarios los que sigan dentro del tema con la es decir y nosotros como consejo de decano ir consolidando un sistema lo que han garantizado que no van en la universidad no va a haber cupo que queremos generar herramientas para la capacitación de los alumnos para que no tan solo ingrese sino la perduración en la universidad sea menor y la graduación sea mayor ahora si van a incluir digamos un aprendizaje por decirlo de alguna manera una nivelación exactamente al comienzo de la carrera la currícula se va a ver afectada porque va a ser menos tiempo de la currícula que tiene destinada a la carrera en eso hay propuestas de cada una de las unidades académicas de incorporar la currícula que ya alguna vez lo tuvieron después lo sacaron ponerla dentro del esquema se habló de la posibilidad de generar cursos de capacitación por áreas del conocimiento como por ejemplo ciencia y tecnología lo que puede ser lo que puede ser humanidades y ciencias sociales y después el área salud es decir cursos que cada una de las unidades académicas necesita capacitar y darle herramientas a esos estudiantes para que ingresen y sean exitosos porque es decir creemos en la evaluación para dar capacidades y dar oportunidades hasta que adquieran los conocimientos suficientes para que en la vida universitaria lleguen a fin de término y no sea una universidad que no tenga inclusión ¿Se va a hacer el rectorado van a necesitar gestionar ante la nación más recursos? Es decir siempre es un tema que aquí un poco lo han tratado pero muchas veces desde la misma nación la relación de docente alumno que tiene la universidad es bastante óptima entonces un poco que ha quedado cada unidad académica había la posibilidad con sus mismos docentes porque hay facultades que pueden tener un docente cada ocho alumnos uno docente cada diez alumnos uno docente cada dos alumnos entonces dentro como situación es decir no es tan solo pasa por tener los docentes en el área de la medicina pasa por otros ejes que hay que tener que contemplarlo porque son importantes dentro de la carrera muy bien hablamos con el intendente de la capital Germán Alfaro luego del anuncio de la refinanciación de la deuda que tiene el municipio con la provincia dijo que es más beneficioso en lo institucional que en lo económico la refinanciación es muy buena es importante para el municipio no tiene un impacto económico para que ustedes más o menos tengan una idea tenemos un año de gracia con la posibilidad de un año más para comenzar a pagar sería en cuota de un millón doscientos mil pesos que tendría el municipio de San Miguel de Tucumán pero si más que el impacto económico tiene un impacto institucional que es lo que creo yo que nosotros venimos conversando desde hace bastante tiempo el hecho de que existe una relación entre municipio provincia institucional como corresponde colaborándose ayudándose lo que nosotros podamos hacer desde el municipio para la provincia lo vamos a hacer y lo que la provincia en esta oportunidad lo pueda hacer lo hace es importante y significativo porque son 12 años que tuvimos esta imposibilidad de poder refinanciar la deuda cosa que hizo la nación para con la provincia era un reclamo viejo que usted había hecho escuchar muchísimo tiempo era un reclamo viejo porque esto le da viabilidad esto le da seriedad esto le da previsibilidad al municipio el no tener deuda con un ente nacional o provincial o público o privado mejor dicho hace de que la provincia se plante de otra forma ante determinadas situaciones ante los organismos nacionales ante organismos internacionales para toma de crédito para cualquier tipo de cosas ahora intendente es algo además que lo va a de alguna manera secundar en otras gestiones porque se hace a 20 años es decir que es un compromiso que usted deja también para la gente que le va a seguir si es un compromiso que queda pero imaginate son 20 años son 240 cuotas un millón 200 mil pesos que recién se lo va a comenzar a pagar no sé si entro de dos meses o de 24 y creo yo que esto con el tiempo se va a ir licuando va a llegar un momento en que va a ser mínimo lo que se va a pagar y tan solo simbólico bueno estas declaraciones del intendente Germán Alfaro fueron formuladas durante la instalación la supervisión de puestos de venta del pescado solidario por supuesto la gente aprovechó los bajos precios ¿qué opina de esto de pescado solidario? la verdad que está bueno muy bueno sí ¿están bien los precios? muy bien muy bien la verdad que sí ¿qué viene a buscar por ejemplo hoy? medallones ¿medallones? ¿de pollo? ¿de pescado? pescado está muy bien ¿accesible? sí sí dentro de todo sí ¿qué va a comprar en esta oportunidad? sábado y merluza generalmente ¿come pescado? de vez en cuando es más sano ¿no? no, sí siempre no, está bueno no sé si hace mucho venían ahora empezaron a venir de vuelta pero está bueno los precios no sé porque no sé con los otros lugares pero está bueno ¿consumen pescado generalmente? sí, algo se consume siempre en las casas ¿para ella va a ser? sí seguro para ella para ella, para mí para todas no los conozco pero sé que estos camiones que vienen vienen con buenos precios en esta oportunidad ¿qué va a comprar? bueno siempre lo de siempre merluza un poco a los chicos les gustan mucho las rabas varias cositas ¿qué opinan de los precios señora? creo que están accesibles por lo menos podemos comprar generalmente consumen pescado ¿compran pescado para la familia? pescado y pollo porque la carne está muy cara una vez a la semana o dos quizás comemos carne pero aprovechamos cuando hay estas ofertas para variar el menú digamos ¿es una buena alternativa en cuanto al precio? ¿también es quizás un poco más saludable? sí, sí mucho más saludable sí, hay muchas cosas que son convenientes la verdad para el hogar ¿más barato que en un supermercado? sí sí, más fresco aparte aparentemente más fresco es la primera vez que vengo a comprar pero sí aparte se viene a la salud ¿consumen generalmente pescado? sí, siempre siempre que puedo sí muy bien seguro han aprovechado los buenos precios supervisión de obras en la medida circunvalación concurrió Germán Alfaro el intendente de la capital acompañado por el titular del plan belgrano José Cano hoy estamos acá con José Cano viendo cómo cómo continúan las obras en el sector este de la avenida de circunvalación son 180 millones de pesos que está gestionando José Cano esto pertenece al ejido municipal o sea que ya le agradecemos la gestión que está haciendo son dos puentes los cuales no van a permitir la transitabilidad la comunicación viene en lo que hace el sector este de los barrios de nuestra ciudad con lo que es precisamente la ciudad y también por supuesto la repavimentación de lo que significa el ingreso de San Cayetano hasta el acceso norte es una obra grande bueno lo que faltaría también que colaboren los vecinos con la limpieza de esta zona especialmente cuando se realice y se termine el trabajo los beneficios es que el tránsito pesado el tránsito pasante no entre al municipio no entre por el municipio de San Miguel de Tucumán por las avenidas como están entrando actualmente la avenida Gobernador del Campo Coronel Suárez son avenidas donde circulan camiones de gran porte porque la avenida de la circulación está cerrada cuando la circulación esté abierta todo el tránsito pesado que no requiere ingresar a la ciudad va a poder pasar directamente por la pista de la circulación y además el puente desde la calle Guatemala como los otros accesos va a permitir que la ciudad esté interconectada la costanera actualmente la ciudad de San Miguel de Tucumán no está conectada con el centro como tantas obras que estaban paralizadas en la provincia y en la región recordemos que había en algunos casos atrasos de 6 meses de pago de certificaciones de obra esta es una obra que es muy importante para la provincia y para la capital toda la circunvalación de la capital de la ruta 9 que está obviamente se reanudaron los pagos y está en plena ejecución son todas obras que estaban paralizadas y que bueno nosotros desde la gestión se está reanudando digamos la marcha de la obra con la celeridad que se necesita esta es una obra estratégica para el acceso a la provincia también tiene mucho que ver con la seguridad el reclamo de muchos vecinos que viven en todas las zonas así que bueno esperemos que en los próximos 7 u 8 meses la obra puede estar concluida muy bien hablamos ahora del fútbol lo que ha dejado el clásico el superclásico del norte disputado ayer en el estadio de la ciudadela con victoria de san martín allí estuvimos con nuestras cámaras vamos a las imágenes entonces de la ciudadela ahí estamos el ingreso de san martín al campo de juego hubo un incidente ahí ingresó uno disfrazado de Kiko provocando a los jugadores de Atlético Tucumán que sobrepasó la cargada digamos después fue ayudado por De Camilo a dejar el campo de juego y la inacción de la policía también fue alarmante se vio un partido discreto tirando a Malo Atlético con un equipo alternativo recordamos que en el partido de ida había perdido por 3 a 0 dejando muchas dudas en su funcionamiento sobre todo en la fase defensiva ayer no estaba citado Menéndez por ejemplo pero no por mal rendimiento sino la idea era hacerlo descansar Ayala controla bien este remate de media distancia Sanpedri que llegaba con un golpe de cabeza tras un centro desde la izquierda intentó con Di Plácido intentó con Aliendro por la derecha acá Sanpedri le pega mal Joshua Ayala que había salido a no sé qué se salva de casualidad en esta jugada Atlético Tucumán San Martín que insistía la presentación de Acosta Calentini que la pelota se va por arriba otro remate desde fuera del área que se va lejos del palo derecho va a llegar Oliver que hacía su presentación el exjugador de Sunchales imágenes del segundo tiempo Taborda que no tuvo mucho trabajo el centro que va a llegar y otra vez el arquero Taborda descolgando en dos tiempos esta pelota que parecía que se le escapaba con la mano la paraba Sanpedri y la mandaba afuera el partido se paró por unos minutos ya había salido lesionado Ballini lamentablemente sufrió la rotura de meniscos y va a estar alejado de las canchas por el término de 6 a 8 meses se duerme el defensor de Atlético la roba Rodríguez el centro la sacan casi de la línea la pelota le cae al Vitino y Rodríguez manda el centro Vitín y el otro Rodríguez Gonzalo de cabeza pone el tanto de la victoria para San Martín 1 a 0 ganaba el Santo que va a llegar entonado al comienzo de la B Nacional que todavía no se sabe cuándo va a ser si se va a jugar todos contra todos si se va a dividir en dos zonas todavía no se sabe qué va a pasar con el torneo de ascenso nuevamente el gol de Vitín nada que hacer Ayala un jugador estaba delante de él tampoco pudo cortar después le iba a poner al Pulga Rodríguez a Gonzábal para que juegue 5 minutos para que se banquen los insultos de la gente de San Martín algunas decisiones que no fueron acertadas en estos dos partidos del Vasco del técnico de Atlético Tucumán urgente hace falta refuerzos Pesota que marca el círculo central final del partido el saludo de Diego Caña y San Martín que levanta la Copa Bicentenario jugó dos partidos con Atlético ganó los dos 3 a 0 y 1 a 0 en la revancha no sufrió goles en contra y sin lugar a dudas que debe estar más que conforme el técnico de San Martín Diego Caña por los resultados obtenidos el saldo negativo reitero la lesión de Baggini el jugador de Atlético Tucumán que va a tener que ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días la recuperación le va a demandar de 6 a 8 meses seguramente Atlético va a ir a buscar un volante para reemplazar a este jugador a veces pasa el saldo negativo de estos partidos de carácter amistoso Mauro Quiroga delantero de paso por el fútbol español jugó en gimnasia de Entre Ríos también en Rafaela es el jugador que ha incorporado San Martín también para darle más fuerza ofensiva al equipo de Diego Caña Atlético también está en busca seguramente de refuerzos no habrá quedado conforme ni la dirigencia ni los hinchas sobre todo ni el Vasco Asconzabal con lo que ha sido el rendimiento futbolístico de esta pretemporada donde Atlético ha jugado siete partidos y ha convertido solamente un gol el Pulga Rodríguez de penal frente a Brown de Lourdes y un penal que no fue encima que fue mal cobrado por el árbitro ese es el panorama entonces de Atlético Tucumán y de San Martín de cara a lo que se viene ya a los inicios de los torneos de primera y de la B nacional punto final hasta acá llegamos con esta emisión de Teleflash un beso para Ivana que se recupere que este mañana o más tardar el miércoles con nosotros se le extraña un beso para ella nos vamos punto final será hasta mañana muchísimas gracias en invierno estás viendo Canal 5 en invierno te estás viendo te estás viendo